Te extraño en la llora, no sabes cuánto, y no sabes cuánto Hoy mi guitarra triste te está llorando, te está cantando Quise encontrarte un día, al llegar a tu rancho Pero alguien me ha dicho, Dios se ha cansado, Dios se ha admirado Te extraño en la llora, no sabes cuánto, y no sabes cuánto Hoy mi mirada triste te está llorando, te está cantando Me conforma esa idea de que algún día resucitamos Que llegue pronto el momento, así no podrá volar con ti Te extraño en la llora, no sabes cuánto, y no sabes cuánto Hoy mi mirada triste te está llorando, te está cantando Que no sea mentira esa bella historia que existe en cielo Te extraño en la llora, te extraño en la llora, te extraño en la llora Te extraño en la llora, no sabes cuánto… ¡Bravo!